Dicen que tú eres una amenaza, por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas, eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti, mal te desean, pero sabes que eres especial Digan lo que digan, eres un en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Eres un en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos La reina de la noche, la vena para el tráfico, sale para la calle y causa pánico Le queda bien todo lo que se pone, no es que la dome, muchos la envidian pero la envidia se come Le queda en la calle un peligro, siempre me reticula el libro En la pasarela nunca pierde el equilibrio, la veo y vibro Ahí si me tumba la radio, el motor y la calibro Es un problema siempre que se envide la otra nena Ella tranquila, serena, nadie tiene lo que está morena, tiene la pena